Me agarran de sorpresa. Vení, seguime. Yo no puedo empezar mi día si no es con un buen cafecito que te despierta. ¿Para qué? ¡Salud! ¿Vos sos Diego? Soy tu fan. ¿Me puedo sacar una foto con vos? Claro, sí. ¡Ay, sos un genio! Mirá, estos son mis momentos favoritos de Diego al volante. A ver. ¿Qué haces? Atrápame si puedes. Vení por acá. ¿Qué pasó acá, Diego? Nada, a ver qué te parece. Hola Diego, ¿cómo va? Che, ¿por qué no contratas nuestro servicio de limpieza? La empresa La 39 ya tiene servicio de limpieza. Pero Diego, somos el mejor servicio de la ciudad, ¿eh? No creo que sea mejor que el de La 39. Igual te agradezco. Bueno, pues te lo perdés. ¡Ajá! Mirá qué casualidad, ¿eh? Bueno, te pago por limpiar el colectivo, dale. Bueno, está bien. Pero mirá que no trabajo solo, ¿eh? Tengo un compañero. Ah, lo que me imaginaba. A ver, lo que hicieron está muy mal, ¿eh? No tienen que andar engañando a la gente para poder trabajar. Si quieren trabajar, lo único que tienen que hacer es pedirlo. Perdón, Diego. ¿Saben manejar? Sí. Bienvenidos a la empresa 39, entonces. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Empiecen. ¿Te querés ganar unos cuantos verdes? Me tienen cansado las influencias. Solo tenés que resolver esta suma matemática. Esta no sabe nada. ¿Cuánto es 4 más 2? 11. Ella dice 11. 14. Es muy bruta. Bajate del colectivo. Chao. Tomatela. Soy una bruta. No le de bola. Yo te voy a ayudar a vos. D-fi-pultad... 9. Bien. Bien. Ya estás lista, ¿eh? Ya estás lista. Te dije que no te quería ver más acá. Bajate del colectivo. No, déjalo. Quiero responder. Muy bien. ¿Cuánto es 2.360 por 365? No, pero ese es re difícil. 857.750. ¿Qué? Dame la plata. Chao. Sos una genia, piba. Aprendí del mejor. Gracias, Diego, por confiar en mí. No, seguimos. ¡Hija! No sé quién es este. La verdad que me parece que está un poco loco. Vamos. Diego, abrime, porfa. Vamos, vamos. ¿Cómo va, Diego? Hola. ¡Hija! Aprendí la puerta, Diego, porfa. No vayas. Espérate. ¡Mi amor! ¡No te vayas! Diego, ¿qué tal? Bien. No, está tranquila. No está el payaso. Qué suerte. Sí. La verdad que está como medio loco el payasito. Tuve un accidente. ¿Qué? Tiempo largo, no lo vas a ver. ¡Ay, no, no, no! ¡Diego! ¡Hija! ¡Ay, Diego, me asustaste! Lo hiciste a propósito, ¿no? Sí. Vas a tener que empezar a aprender a respetar un poco el trabajo de tu viejo, aunque te parezca indigno. Para que puedas comer, para que tengas una buena vida. Un poquito más de respeto, ¿no? Perdóname, papá. Estoy muy orgullosa de vos. Gracias, mi niña. ¿Vale? Sí. Vamos. Vamos a pasar bien. Increíble. ¡Votando! ¡No! Bienvenidos a un día en la vida de Diego. Vení que la alcanzamos con Margarita. Alguien se robó mi lente. Y de acá no nos vamos hasta que... Hasta que no me lo devuelvan. Yo no fui, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. No, fue él. Él fue. ¡Yo no fui! ¿Quién fue? Él fue. ¡No, no fui! Fuiste vos. Vos viní conmigo a la comisaría. Eso. Todos los ladrones deberían estar en la cárcel. No. Hablo de vos. ¿Qué? Vos viní conmigo a la comisaría. ¡No, no! ¡Uy, Diego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué? Había un gato. Un gato vi. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, mirá. Fíjate. ¿Dónde? ¿Dónde? No veo nada. Sí, yo. Recién capaz. Y cualquier cosa. Perdón, disculpa. Bueno. Sí. No puede ser. ¿Qué pasa, Diego? Las llaves no están. ¡Fue él! ¿Es verdad lo que dice la chica? No, no. Yo no robé nada. Se lo juro. Sí, mirá la cara de ladrón que tiene. Yo lo vi. Esto lo arreglamos abajo. No, 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 por favor, no. No. Calmate, calmate. Estamos esperando. Pero... ¿Qué pasa? Estamos haciendo tiempo. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Eh? ¡No! Esas no son las originales. ¿Cómo sabía? Lo supe desde el principio. Porque vi tu movimiento. Hace rato que te venimos siguiendo. De hecho, los colectiveros te pusieron un nombre. Ay, Diego, dale que se escapa. Ya, ya. Bueno, tranquilo. Espera a que arranque. Mientras tanto, yo lo dejo con estos momentazos épicos de mis videos. ¿Quién se quiere ganar este dinero? Yo, yo, yo. Contesto. ¿Cuánto es? 4x4. Es... 7. Eso no es la respuesta. Qué bruto, ¿eh? Bye, Diego. ¿Para qué? Yo te voy a enseñar. ¿Otra vez vos? Sí, Diego. Es caridad. Es caridad, es caridad, Diego. A ver, a ver, a ver. ¿Quién se quiere ganar este dinero? Yo, yo voy a responder. Este vagabundo me va a dar muchos likes. ¿Cuánto es? 3 millones por 159 mil. Ay, yo sé eso. 477 mil millones. Eh, eh. Dame la plata. ¿Qué ves? Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿No te acordás de mí? Emilia. Tomá, Diego, te lo mereces. ¿Y esto? ¿Por qué? Lo que tengo de buena lo tengo de mala. Amaba el visto y volando sin alas. ¿Se puede callar? Es un tema de mierda. Ay, no seas malo. Este es mi primer tema. ¿Qué me importa? Diego, podés hacer que se baje esta ridícula. Ah, ¿qué está pasando acá? Si no se baja, voy a demandar a la empresa. ¿Sabes qué? Mirá. Tomá. Ponete esto y seguí con tu música muy buena. Y no escuches al pescado este. Ay, gracias, Diego. Bueno, gracias. Es que vos fuiste el único que confió en mí cuando nadie lo hacía. Cuando no era famosa. Te digo la verdad, yo te ayudé de corazón. O sea, tu música me encanta. Disculpá. ¿Vos sos Emilia? Sí. Me acuerdo de vos. Sí, perdón por eso. Eh, mira, mis hijas son muy fanáticas tuyas. No les mandás un video. Me trataste muy mal. Pero lo voy a hacer por mis fans. Gracias. Hola, hola, hola. Yo soy Emilia. Le quería mandar un besito a todos mis fans. ¿Ya supiste, mami? ¿Aprendiste la lección, chabón? Sí. Ya nunca tirés abajo a nadie, eh. Ay, gracias, Diego. Ponemos unos temas. Obvio. Ahí está, Diego. Mira, es él. Ya, ya, ya. Ahí lo vi. Calcio. Pero el moreno. Qué estúpido. Ay. Devolvé lo que robaste. ¿Te darías algo para comer? Solo tengo una mandarina. Qué rico. Bruta. ¿Me ayudas? Sí, claro que sí. ¡A mi vida! ¡Ay! ¡Enano de circo! Enano de cuarta. Enano de cuarta. Se acabaron tus días de delincuencia. Ahora vamos a la policía. ¡Maldito colectivero! ¡Hijo de... No, eh. A mí no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te reí? Es muy tarde, Diego. ¡Arrancá! Bueno. ¿Y, Paulita? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Acá están las llaves. Y ya viene la policía en camino. Nadie se mete conmigo. Esa mujer me necesita sin ayuda. Estás formando mal, serás castigada. Siéntate. ¡Arranca, pues! ¿Qué pasa? Parece que se pinchó una goma. Ya... Ya vengo. Ya vengo. Se está atarrando demasiado. Voy a ver qué pasa. Te quedas acá tranquila. ¿Dónde está este colectivero? Pero... Pero está pinchado. ¡Arrancá, arrancá! No debiste de confiar en mi viejito. ¡Arrancá! 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 Así es un día con Diego. Siempre me pasa la cosa más loca, más rara. En fin. Vamos a seguir. Pero antes... Antes... No se olviden de... Pegarle a la suscribida. Darle al like. A la campanita para que les avise cuando subimos nuevos videos y esas cosas. Y... Mándenle... Besos... A Paulita. Mirá. Mira Paulita con los jefes. Pues... Nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!